Un saludo a todos los parroquianos de la parroquia Concepción Tutuapa. Soy el padre Samuel, soy Carmelita Descalzo y estoy aquí para trabajar como párroco de esta parroquia y de las tantas comunidades que conllevan esta parroquia. La presentación oficial de párroco será el día 9, sábado, a las 10 de la mañana aproximadamente. Monseñor Bernabé vendrá para hacer esta presentación y quería invitaros a todos a participar y a seguir esa celebración desde vuestras casas y aquellos que os podáis acercar también están invitados. Animaros a todos a seguir caminando con alegría, con esperanza, sabiendo que el Señor pues tiene proyectos maravillosos para todos nosotros. Vengo con mucho entusiasmo, con mucha alegría a esta zona del altiplano, a esta parroquia en concreto para trabajar con mucha ilusión, para responder pues a esa llamada que el Señor siento que me está haciendo como pastor. Vengo a esta parroquia también para aportar y para sumar pues todo aquello que pueda y daros las gracias a todos por realmente pues por vuestra acogida, vuestro cariño, por vuestras vidas, sabiendo que cada uno de nosotros pues somos instrumentos como una orquesta. Cada uno de nosotros somos muy importantes como esos instrumentos de la orquesta. Lo que tenemos que intentar hacer todos es que nuestro instrumento esté afinado para poder dar nuestro tono, sabiendo que en una orquesta, como dice el Papa Francisco, la armonía es Jesús. Y cuando Jesús está en medio de nosotros pues hay esa alegría, esa unidad, ese amor. Y felicitaros a todos también por que somos realmente importantes, ayudarnos unos a otros para dar lo mejor que cada uno tiene. Y poco a poco pues iremos conociéndonos, iremos pues compartiendo y realmente pues mi mayor gozo y alegría pues será que realmente podamos decir que somos testigos del Evangelio de Jesús. Porque hay mucha gente que no va a poder leer el Evangelio. El único Evangelio, el único Evangelio que va a poder leer son nuestras vidas. La invitación a no dejar nunca la oración, que sabemos que es esa fuente de vida y de participar con sencillez y con humildad de todos los sacramentos.